El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas tapón o descalza, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y las escamas no se te ven Vaya por el corazón, son, son Al vino, quitan el tapón Que nada es fácil, mi mamá Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra No te desesperes, tu suerte cambia la mañana La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Te lo digo yo, que esto es pa' ti, anda vacilajeta Que siga y siga la fiesta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Síguele los pasos a Sergio York Que ese sí, que ese no inventa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, actitud positiva! Yo soy la India, no te detengas El que busque tú en tu edad Si cae lluvia del cielo, córtatelo en la tormenta El que busque en tu edad Esta es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y no me pesa El que busque en tu edad Oye mira, tú no pareces a cuenta Nada vas a lograr si no lo intentas Yo traigo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quiera El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala y te aseguro el que busque encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala y te aseguro el que busque encuentra Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mío un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Como duele vivir sin ti Como vivo mi vida sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Parece que ahora sí entendí Parece que ahora sí entendí Lejos de no serte fiel Lejos de ti voy a morir Como duele vivir sin ti Como duele vivir sin ti Lejos de no serte fiel Chiquito, 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 chiquito Llevo dentro el castigo de no serte fiel Me cumple en ti, voy a morir Como duele, yo he vivido sin ti No puedo vivir sin ti Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Y has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya, no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y por eso es que te vas Alejándote de mí sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá la locura de este amor De que un día si se fue y jamás nunca volvió, oh no Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Nunca más volvió, nunca más volvió Nunca más volvió, el corazón que dolor Nunca más volvió, mamacita vuelve ya Nunca más volvió, el corazón que dolor Nunca más volvió, el corazón que dolor Nunca más volvió Y mi ilusión El amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corrazón desierto Que has hecho con mi vida Que has cambiado todo Que has hecho con mi mundo Que todo es distinto Desde que apareciste Ya no soy el mismo Solo vivo soñando Que estaré contigo Que pasa con el sol Que no quiere esconderse Y baila con la luna Sin ningún reproche Parece que el reloj Quisiera detenerse Para alargar el tiempo Que dura la noche Pensando en ti Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Cuando te veo Siento que la presión Me sube y estalla el deseo Quisiera decir mil cosas Pero al final no puedo Me vencer la timidez Si es que hablarte No me atrevo Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Cuando te veo Siento que la presión Me sube y estalla el deseo No sé lo que voy a hacer Con este amor que yo siento No tengo que confesar Pues si no lo digo reviento Que pasa con el sol Que no quiere esconderse Y baila con la luna Sin ningún reproche Parece que el reloj Quisiera detenerse Para alargar el tiempo Que dura la noche Pensando en ti Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Cuando te veo Siento que la presión Me sube y estalla el deseo No sé lo que voy a hacer Con este amor que yo siento Lo tengo que confesar Pues si no lo digo reviento Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Se me sube la presión Y hasta me estalla el deseo Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Siento que me vuelvo loco Y ni yo mismo lo creo Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Que has hecho tú con mi vida Siento que ando por el cielo Siento que ando por las nubes Cuando yo te veo Siento que la presión Me sube y estalla el deseo No sé lo que voy a hacer Con este amor que yo siento Lo tengo que confesar Pues si no lo digo reviento ¿Qué has hecho con mi vida? Que has cambiado todo ¿Qué has hecho con mi mundo? Que ya no es el mismo Alex Matos Ya no sé qué hacer Al ver pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Ángel, bueno, amor, perfecto Eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven Ven Cuántos días y las horas Si no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiere encontrar Ven Ven Que de tus brazos El amor Nace canción No te consigo Olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón? ¿Qué hará mi corazón? Si no estás Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás No estás No estás No, 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 no No, 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 no Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás El salsero de amor Ven que no consigo olvidar Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Porque tú me enseñaste a amarte Ven que no consigo olvidar Sin ti no entiendo la vida Ven que no consigo olvidar Es una batalla perdida Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Sácame de esta soledad Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Que te lo diga el coro Ven que no consigo olvidar Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, 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 llámame a mí, no lo llames a él A él, a él, no llores por él Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, es que no quiero que tú pienses en él Yo solo quiero que tú pienses en mí, piensa en mí, ¿qué, qué? Solo piensa, piensa en mí, ¿por qué? No hay nadie que te quiera, como yo lo hago por ti Piensa en mí, solo piensa en mí, piensa en mí, no lo llames, quédate por siempre aquí Toma, boli, boli, piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, a él, no llores por él 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 Mirándote a los ojos, se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa, está en tu piel de tierno amor Mi devoción, inicia a ser, mi delirión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Pero hoy me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho Puedo aclarar y ser más yo De nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quedo Que por amor me entregó Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! ¡Dice el coro! Valió la pena Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Ok mi gente ¡Que se ven las manos! Valió la pena Valió la pena Valió la pena Están contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Valió la pena Están contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Pujereta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Tarde como siempre el amor llega a mi vida Se me escapé el tren y me quedo sentado mirando en la bahía Nada es imposible Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no puedo verte? Es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Porque sé que me amas y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer Te amaría, te adoraría Toda la noche entera hasta el amanecer Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer Ya lo comprenden, ya los queremos Este cariño que sentimos Y yo nadie lo va a detener Oye, porque seré mía Tú y yo Yo soy sólo tuyo Mío, mío Nos pertenecemos Tú y yo Aunque estés con él Mío, mío Digan lo que digan Tú y yo Nos pertenecemos Mío, mío Tú y yo Nos amamos Tú y yo Nos queremos Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer Porque tú eres mía, yo soy solo tuyo Nos pertenecemos, aunque estés con él Digan lo que digan, nos pertenecemos Tú y yo nos amamos, tú y yo nos queremos Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer 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 Hay amores para un tiempo Y hay amores para siempre Tiene que ver con el destino de la gente Hay amores que se marchan Y hay amores que no vuelven No se puede nadar nunca en contra de la corriente Hay amores que matan Y hay amores que salvan Eso depende siempre del color del alma Pero de amores se vive Pero de amores se anda Porque de amores el color de la esperanza Amores que no se olvidan Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que no se olvidar Amores que no se olvidan Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse 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 Hay amores tan urgentes Que con nada te convencen Que te hablan solo con mirarte fijamente Hay amores en la trampa Y hay amores inocentes No se puede nadar nunca en contra de la corriente Hay amores que matan Y hay amores que salvan Eso depende siempre del color del alma Pero de amores se vive Pero de amores se anda Es que de amores el color de la esperanza Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse Amores que no se olvidan Aunque te dejan heridas Amores que ríen Amores que lloran Amores que te salvan la vida Amores que no se olvidan Que son parte de tu vida Y hay amores que en la trampa Te tumban y te levantan Pero seguimos pa' arriba Agua 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 Amores, amores para que tú rías, amores para que tú llores No se viven sin amores, amores que son de los buenos y los peores Amores, besos que dan alegrías, amores y nos dejan mil temores No se viven sin amores, y otros que nos dan la cura pa' los dolores Amores, amores con sinceridad, amores y amores con hipocresía No se viven sin amores, pero el amor es lo mejor de la vida No se viven sin amores, amigas No se viven sin amores, aunque te causen heridas, aunque te causen olores No se viven sin amores, que un viejo amor es pa' que nunca lo ignores Amores que nos olvidan Aunque te dejan heridas ¿Qué voy a hacer si yo no puedo olvidarte? Amores que nos olvidan, que son parte de tu vida Se siguen amando aún después de amarse Después de amarse Después de amarse Esa niña tiene un mueble pa' aquí, esa niña tiene un mueble pa' allá Pero como no se va a mover, se está sonando el hito revés y su charangón He pensado mil veces decirte, que me enloqueces al verte pasar Con tu andar de cadencia elegante, mi cabeza comienza a vibrar Delicada mueves tus caderas, con un suave y marcado compás Vas bailando de acera en acera, provocando a los hombres mirar Contemplándome quedo estaciado, observando al ángel caminar Me pregunto si no estoy soñando, o estoy fuera de la realidad Es que todo tú lo has estudiado, combinado para impresionar Al final todo está bien logrado, tú has ganado Yo lo voy a aceptar Esa niña tiene un mueble pa' aquí, esa niña tiene un mueble pa' allá Pero tiembla, tiembla hasta el firmamento Se para hasta el viento cuando ella sale a bailar Esa niña tiene un mueble pa' aquí, esa niña tiene un mueble pa' allá Ella se mueve por el malecón, con mucha razón, cuando el charangón Empieza a sonar y a fresar Esa niña tiene un mueble pa' aquí, esa niña tiene un mueble pa' allá Los hombres la miran cuando ella moviendo se inspira Bailando en la tropical Oye Gilberto, como mueve su cintura, como digo yo Que tendencia, pero que tendencia, juega Ella tiene un mueble pa' aquí, mueve pa' allá Ella tiene un mueble pa' allá Míralo Por más de cincuenta años, ha sonado la revés Dándole brillo y caché A la región oriental con su changüí Puso a bailar a Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero El hito, el charangón está como nuevo Parece que se cae, pero no se cae Oye, con el changüí que te trae Parece que se cae, pero no se cae Con oído y atención Y apréndetelo, compadre Parece que se cae, pero no se cae Eh, tú te crees que me vengo cayendo Parece que se cae, pero no se cae Oye, el swing que ahora tengo Parece que se cae, pero no se cae Pa' que lo bailen en el Escambray En Yaguajay, en Guanajay Parece que se cae, pero no se cae Para que no te confundas Parece que se cae, pero no se cae Mi salsa tiene salmón Parece que se cae, pero no se cae Siguen pasando los sueños Y estallejo el charangón Parece que se cae, pero no se cae En homenaje al viejo revés Tocando con mucho sabor Parece que se cae, pero no se cae Cuando tú crees que está tambaleando Parece que se cae, pero no se cae Tiene la revés de atrás Tu alante apretando Parece que se cae, pero no se cae Sigue de pie y de frente De pie y luchando Parece que se cae, pero no se cae Música maestruelito Los bailadores están esperando Parece que se cae, pero no se cae Vea, como que este cachón Vea, vagabundo Parece que se cae, pero no se cae Pa' que baile la curva Pa' que baile el disimón Pero no se cae Se cae, se cae, se cae, se cae Eso es lo que tú crees, compadre Pero no se cae, pero no se cae Que la revés sigue dura Que la revés sigue en sexa Pero no se cae, pero no se cae Si ahora está mejor que nunca Esa es la que hay Parece que se cae, pero no se cae El tiempo pasa Y tú crees que se termina Parece que se cae, pero no se cae Todo lo que abre Todo lo que diga me remala Que la revés nos separa Todo lo que abre Todo lo que diga me remala No malgastes tus palabras Todo lo que abre Todo lo que diga me remala Que ya la suerte te echa Me remala Te digo que me remala Me remala Lo que tú digas de mí Me remala No les importa a ti Me remala Y tú allá en la retaguardia Me remala Habla ahora Que a mí sin cuidado me tiene Así es como nos conviene Me remala Soy el que triunfo Tú eres quien habla Me remala Tu envidia no me lastima Me remala Tus palabras no hacen nada Me remala Si tienes que contar conmigo Me remala Al final de la jornada Yo no quiero lío No quiero bachincar Yo no quiero chingar Sigo en mi ruta trazada Me remala Lo que tú digas no importa Yo no me presto pa' esa jugada Me remala Y me retarás lo que digas tú Me remala No hay sustancia en tus palabras Me remala Música 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 Mírame Soy aquel Pirata del amor Pirata del amor Que navegue corazones En barcos de papel Música Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Para robarle a tu piel Un amanecer Música Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Música Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Música Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor En serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Música Resultaste ser pirata Mucho más que yo Música Y aunque tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Música Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Música Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Música Pero hoy es tarde pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor En serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Música Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Cuanto te amabas No tomaste mi amor En serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Música Pero que claro que vamos a hacer Música Cuanto te amabas Te olvidaste de mi vida Cuanto te amabas Y no te importó el amor Que yo por ti sentía Cuanto te amabas Cuanto te amabas No tomaste mi amor En serio Cuanto te amabas Cuando te amabas Te olvidaste de mi vida Música Cuando el amor se ha perdido Sin avisar despedidas Es que sobran los motivos Para una triste partida Lo que me pasó contigo Fue bonito en el comienzo Y ahora me ahoga el silencio Cuanto lo siento en mi vida Si ya no queda nada de este amor Nada de ilusión Si ya no queda nada Tengo a Dios Tengo a Dios como testigo Que me perdí en tu camino Curamos amor prohibido Y sobre todo a querernos Ahora no podemos vernos Que fue de aquel sueño divino Esto ayudó a convencernos Que todo estaba perdido Si ya no queda nada de este amor Nada de ilusión Si ya no queda nada Dentro de mi corazón Música 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 Si ya no queda nada Dentro de mi corazón Música Todo se acabó El amor se fue perdiendo Como noche en la mañana Todo se acabó Me arrastraste hasta tu alcoba Pero si a esa cama hablará Todo se acabó Que rendí mi voz ante ti Como Eva su manzana Todo se acabó Si ya no queda nada de este amor Nada de ilusión Ya no queda nada Ya no queda nada ¡Ay! Se acabó Tú que tanto me querías Se terminó Yo que tanto te adoraba No hay solución Ahora fue que comprendí Se acabó Que tú eres cantera brava Terminó Fuiste nota de paso No hay solución En mi armonía mayor Se acabó Se acabó No hay solución No hay solución Que tú me tienes como quinto A la manera Que me vives Que me quieras Que me quieras Por eso es que me gustan con una bandanera Que me rime, que me quiera Dale Claudia, no lo compliquen Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados Que están pegados Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados Casi nos llamamos iguales y los dos venimos de la escuela de la calle Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho ¡Me dale! Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Yo soy lo que quiero ser Y lo que tú quieres que yo sea Es que mi tú es tan bella Isla que no es vio nacer Mi sol tiene el primero como tú ¿Pa' qué le llamas a esa? ¿Pa' qué? Si es puerto Mira Fue caminando que comprendí ¿Cuál era mi destino? No dejar que muera nunca Las raíces que forjaron mi camino Y mi ritmo también Eso también es tremendo poco a poco ¿Pa' qué le llamas salsa? Si es puerto Traigo la alegancia, sin arrogancia Matando a la ignorancia Para que esperarte que de un guapo traigo bastante No hay quien me aguante Yo soy el prototipo que mortifico Cubano cien por ciento Yo me critico Yo te digo lo que llevo Lo que llevo Lleva, lo que llevo Dale su bombolaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Tú tienes que venir y dímelo Escucha, tú aprendiste un solar como yo Y ahora lo enseñe en el momento Es por eso que te llamas A él Lleva, lo que llevo Lleva, lo que llevo Lleva, lo que llevo Dale su bombolaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Che que lo duve Que camine pa' que vea Y que no me venga Y que no me venga Coge los sitios Pa' por él Pregúntale el priado en mi campaña de Catarí Si somos, no somos, me dicen que somos Lleva a mí, dame su curaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle ¡Oye! ¡Qué locura! Michael Fong y Michael Blanco La máquina de Cuba Con la máquina en los pies ¡Oh, oh, oh! ¡Se fue! Somos los mojondos de este juego ¡Dimpero! ¡Pítelo otra vez! ¡Oh, oh, oh! Somos los mojondos de este juego ¡Dimpero! ¡Vamos, Michael! ¡Oh, oh, oh! Somos los mojondos de este juego ¡Dimpero! Somos los mojondos de este juego ¡Pero que el ritmo está en el ritmo de este juego! ¡Dimpero! ¡Oye! Somos los mojondos de este juego! Somos los mojondos de este juego ¡Me voy! ¡Un, dos, tres! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Estoy muriendo por tu amor! ¡Me faltaría si regresas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Me faltaría si regresas! ¡Estando a tu lado! ¡Estando a tu lado! ¡Ya es demasiado! ¡Sentir tus caricias! ¡Tu cuerpo destudo! ¡Merece un pecado! ¡Tú no te demanas! ¡Y te soñé! ¡Así tan perfecta te imaginé! ¡Casi muero cuando te besé! ¡O cuando te vi por primera vez! ¡Estando a tu lado! ¡Estando a tu lado! ¡Ya es demasiado! ¡Sentir que me quieres! ¡Sentir que me quiero! ¡Sentir que te amo! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Estoy muriendo por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Estoy muriendo por tu amor! ¡Tengo una crisis contigo! ¡Tú conmigo! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Estoy muriendo por tu amor! ¡Yo quiero vigir! ¡No quiero morir! ¡Por tu amor voy a seguir! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¡Estoy muriendo por tu amor! ¡No sé lo que me pasa contigo! ¡Cuando te dejo! ¡Muchacha pierdo el control! ¡Disciplina! ¡Con porta de mera! ¡Con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡Oye Maray! ¿Qué pasa compadres? ¡Ale swing! ¡Rapealo! ¡Tres, cuatro! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! ¡No sé lo que me pasa con los metales del cariño! Ya tú sabes que estás perdiendo la cabeza Andas corriendo todita la vano atrás de mi Montada en tu bicicleta, nacleta Ya tú sabes que estás perdiendo la cabeza Oye, niña, déjese petate Tati, déjese a terrena Ya tú sabes que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Cambia la receta Toma la cabeza Disciplina Compártate Que estás perdiendo la cabeza ¿Y qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? Toma la cabeza Cambia la receta Te equivocaste De pies a cabeza Disciplina ¡Bum! ¡Bum! Te estoy perdiendo la cabeza ¡Vaya tú! ¡Otrabuto! En directo Te equivocaste, nena ¡Gracias! ¡¿Qué pasa a ella?! ¡ scam ¡Pablo! ¡Pablo ¡Pología Amén Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Mas cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Más cuando llegue la noche La aurora llena de goce Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola tu alma y la mía Sonando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Ay, que se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque sin ti no es lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo te voy a querer Tú has sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo mi vida Porque tú eres la más bella Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Para estar contigo yo quisiera ser El aire que tú respiras Ay, no sabré cómo encontrar otra mujer Porque tú eres mi vida, mi vida Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Con este idilio pasaría mi vida La vida entera Soñando voy, soñando va Este hombre que te espera Que te espera Soñando siempre contigo Soñando siempre que vuelves y te quedas Soñando siempre contigo Queriendote bajar la luna y las estrellas Soñando siempre contigo Ay, qué manera de quererte, qué manera Soñando siempre contigo Ay, qué manera de quererte, qué manera Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocada estabas Mientras tú a mí me engañabas Cuando tú aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi luz y amor Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas legrimas y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el duelo Ya no te quiero Vente bien lejos Que en mi corazón No aguantas más tormentos Vente por siempre Traigo de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como hiciste con mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas Cuando tú aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas legrimas y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el duelo Ya no te quiero Vente bien lejos Que en mi corazón No aguantas más tormentos Vente por siempre Dejó de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste con mí Como me hiciste con mí Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí Y ya yo no te quiero Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fueron al campo un día Tú me engañabas con él Pero yo tenía la mía Y la tenía bien adentro Eh Del corazón Pero que ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh Nosotros lo engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vente por siempre Lejos de aquí Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste tú a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, ey! Debo yo un día a balancé Haciendo lo que tú querías De barajo La tijería ¡Metales! ¡En acción! Que para curar ese corazón No necesitas un doctor Un hechicero que te recete En alguna poción Que no hace falta una pastillita Para curar el dolor Imagina Sin ella Esa no es la solución Que no pruebas con movimiento A ver si te sientes mejor Seguro que la vida Toma otro color Y lo que te hace falta Va a sanar Es solo una fiesta Y nada más Así que dale ritmo al cuerpo Y ya verás Que todo lo malo se va Se te va bailando Que todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Que todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena Que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los manos Se te va bailando Con la salsa y el reggaeton Vamos, vamos Se te va bailando Con los manos Se te va bailando Antes necesito a la casa No estaba bailando Se te va bailando Que para quitar ese mal No solo necesita sabor Y los problemas se van volando Igual que los males de amor Flying away Cantemos con alegría A ver si te sientes mejor Te aseguro que la vida Toma otro color Y lo que te hace falta Va a sanar Es solo una fiesta Y nada más Así que dale ritmo al cuerpo Y ya verás Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena Que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los manos Se va bailando Con los manos Con los manos Se te va bailando Ha llegado la hora De que muevas las caderas Todo el mundo preparado Para darle candela Se te va bailando Bailando, gozando Sacando lo malo Pa' fuera, pa' fuera Menea Si te sube la presión Menea, menea Si te coge la tristeza Menea Un poco vaciando Todo esto se interesa Si la boca que tú quieres No te besa Menea Si te duele el corazón Menea, menea Si de repente te estresas Menea No te preocupes si piensas Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando No hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con los manos Se va bailando Todas las heridas sanarán Que te estamos provocando Se te va bailando Con los manos Se te va bailando Que Yuli ya va a nacer Lo que estás soñando Se te va Se fue A nosotros con la mano Yuli A van a ser Que tú sabes lo que venimos Quítate Que ya llegue ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Pone atención! Y ya si no te enteras Yo te lo aviso Es algo natural Es como un vicio ¿Y qué le vas a hacer Si viene de adentro? Te pasa si es tu sentimiento No te da nada de finquicio Me hizo A, eh, eh El pumbi Que me sufrí Eh, eh Mira que pasa el tiempo Y tú lo has cambiado Yo sigo Con el tumba Aunque siempre has disfrutado Para que la alegría Te domine Así que póntelo patrines Se acercate y sonríe ¿Cómo lo dice? A, eh, eh El pumbi Tiene su caché Eh, eh Se une Mira como tu cuerpo Lo pide a gritos Y tú te vas calentando Poco a poquito Por ahí viene Por ahí viene pupi Lo que son, son Para cambiarte la situación Y así te muevas más bonito Repito A, eh, eh ¿Qué? El pumbi Tiene su caché Arriba Un, dos, tres Bate A, eh, eh El pumbi El pumbi Tiene su caché Yo no sé Por qué te extrañas Si a simple vista Se ve A, eh, eh Sí El pumbi Tiene su caché Má, por qué no te sueltas Si sabes que te cancho A, eh, eh El pumbi Tiene su caché Militas melodías A ti siempre cantaré Yeah, 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 yeah Chachi Oye Una pila de años gozando con tremendo tumbao Yo no sé cómo no te hagas enterar Si yo Escucha Yo te vi La música cubana La que te gusta a ti Yo te vi Despierta Que esto no te molesta Despierta Despierta Mi bien, despierta Ahora los ojos Dejaste la puerta abierta Y con un pico Se me volaron Lo que son, son Son de la pipa Con Golondi Y un loco con una moto Que vaciló Una borrachera Y que era menos Despierta Despierta Mi bien, despierta Ese soy yo Dejaste la puerta abierta Y con un rincón Se me volaron Lo que son, son Hoy mi habana Viste a otra el señor Le dicen chiquitico burlón Y mira cómo baila Te cuida Despierta 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 Mi bien, despierta Dejaste la puerta abierta Y con un rincón Se me volaron Lo que son, son Y con un rincón Se me volaron Lo que son, son Y con un rincón Se me volaron Lo que son, son 72 Se te complicó La situación Ahora es cuando es Un, dos, tres A, e, e, e Me cubriquen en su calle E, e, e Ay, dicen que A, e, e Me cubriquen en su calle Arriba Vamos a cantar Todo el mundo ¿Qué es lo que dice? A, e, e A, e, e, e Dale, ay, muévete A, e, e E, e, e El bubi tiene su calle Que rico suena, que bien tú lo ves El bubi tiene su calle Míralo ahí, no se deja caer El bubi tiene su calle Pésame todo en ti El bubi tiene su calle Normal, especial, mundial El bubi tiene su calle E, 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 e El bubi tiene su calle E, 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 e El bubi tiene su calle No es la bolita, mamita rica El bubi tiene su calle Nosotros solo nos, ustedes también El bubi tiene su calle E, e, e El bubi tiene su calle E, e, e El bubi tiene su calle E, e A, e, e El bubi tiene su calle E, e, e A, e, e El bubi tiene su calle